Bienvenidas de nuevo a mi canal Les traigo el videito que les había prometido anteriormente De las cositas que he comprado para el cuidado de la piel, para el maquillaje Pocas cositas pero están padres Yo encantada, estoy feliz porque me compro cosas para mí Y también he encontrado buenos precios Si he comprado algunas cosas como que para mí si son caras Pero también he encontrado buenos precios en otras Y les voy a decir De las cosas que vieron en el video pasado de mi amiga O sea estoy en proceso porque cabe recalcar que mi amiga se cuida bastante Entonces ella tiene una buena inversión en cada producto Pero uno puede hacer, o sea, no tienes que comprar exactamente lo mismo Ella hace la recomendación porque es lo que mejor le ha caído Y claro que es buenísimo todo el producto Pero si no hay el dinero, el presupuesto Pues como yo no, o sea, voy comprando un mes Compro una cosa, otro mes compro otra cosa O compro algo un poco más económico Pero que vea que sí ha funcionado Entonces cada una nos vamos a ir acomodando Acomodando, que si te alcanza para 20 pesos Pues 20 pesos, pero que te sirva Que te veas bonita O sea, tú como te sientas bien Entonces yo les quiero mostrar lo que yo he comprado Y que me ha encantado Voy a agarrar este así tantito Ay, es que aquí me tuve que poner abajo de la luz No vean mi fondo Es mi cama Tuve que bajar mi cama O sea, estoy en el puro colchón Porque mi bebé ya está gateando Entonces se tira Entonces ya se dio un golpe Entonces no Quise que le quite la base a mi cama Pero bueno, otra historia Les digo Siempre hablando de nuestros bebés Pero bueno, miren, les voy a mostrar Yo me compré Este kit Que es, miren De Elizabeth Arden Yo ni sabía mucho, ¿no? Pero fui a Liverpool Buscando algo Fui a buscar una crema humectante ¿Por qué? Porque mi piel cambió mucho Antes era muy grasosa Y en el embarazo Cambió como de seca A lugarcitos mixtos Que es más seca, de hecho Es más seca Entonces estaba buscando Una crema humectante Porque me ponía yo el maquillaje Y como que se me cuarteaba No sé, se parecía Que se descarapelaba Era muy raro Entonces buscando eso Estas chicas de Elizabeth Arden Me probaron esto Y me lo recomendaron Entonces yo dije Pues bueno, voy a probar Es una buena marca La voy a probar Y sí O sea, me ha encantado Me ha encantado Me gustó mucho Yo solo ahorita compré Esto ¿Qué es? Este es El jabón matificante Ay, acá El jabón matificante Este Ay, huele súper rico O sea, te estás lavando Te haces así como espumita Jaboncito Y Ay, yo estoy oliendo Huele como a Eucalipto Ay, entonces te lavas Y así Ay, bien rico Te refresca Bien rico se siente Y te deja la piel Súper limpia Después de eso Uso este Que es un exfoliante Es también muy suavecito Pero te exfolia O sea, súper bien Te exfolia Súper, súper bien Te quita todas las impurezas Y eso lo uso dos veces a la semana Dos veces Y muy rico O sea, me deja la piel suavecita Y ya después que termino De ese Paso este Que es un Tónico Que ella me dijo mil cosas Que tenía A ver, déjame leer Ay, me tapo la cara A ver, déjenme ver Si veo aquí Ay, no Yo no leo Pero ella me dijo Así como que tenía Lavanda Que tenía relajante Que tenía No sé qué tantas cosas Que como que te caía muy bien Y sí me ha caído súper bien Entonces Tonifica Todo Te quitas lo último De impureza con eso Y después de eso Me pongo Mi crema Humectante Que compré esta De Aven Esta está muy rica Siempre había usado yo Una de Clinique Que era como un gel Pero Quise cambiar O sea, quise buscar algo diferente Les digo Cambió mi piel Y esta me ha caído súper bien Ya no les dije Pero Todo esto Este sí está un poquito caro Estas cosas Me salió Los tres El kit de esto Como Mil setecientos pesos Más o menos Nunca Yo no gasto tanto O sea, soy bien Coda la verdad Para esas cosas Pero Me valió O sea, sí vale la pena Bastante Entonces por eso Ahorita ya quiero comprar Cosas que valgan la pena O sea, inversión Pero que te caiga muy bien Entonces esta me costó Como cuatrocientos Cuatrocientos pesos Está pequeña Vamos a ver Pero me gustó bastante Entonces sí se la recomiendo Está muy rica Y ya para después de este Me pongo este Ay, que me ha gustado bastante ¿Qué es? Es Overnight Serum Oil Es de The Body Shop Fíjense que yo para esto Me gusta mucho Ahí siempre tienen promociones Pero en Navidad Es cuando Más tienen promoción Entonces Como si ya conoces El producto que te gusta Cuando se acercan Esas fechas Ve y cómprate Porque te dan como Creo que es Al dos por uno O tres por dos No sé Pero tú pagas Uno y te dan dos O dos y tres No sé Pero vale la pena Y agarras todo ¿No? Este es un aceitito Que huele riquísimo Te lo pongas Y te humecta bastante O sea Te levantas con tu cara Bien hidratada Bien rica O muy diferente Entonces esto se los recomiendo No recuerdo muy bien El precio Pero creo como Entre doscientos A trescientos pesos No estoy No me acuerdo muy bien Pero este ya lo tenía Lo decidí usar Cuando estaba embarazada O sea Ya no usaba nada Pero ahorita ya lo retomé Y sí me gusta bastante Bastante Entonces sí Me pongo la crema humectante Y después este Y la cara me queda Muy rica Poquito a poquito Voy a ir comprando Lo que me recomendó Mi amiga Porque sí me gustó mucho Más esos aceites Que reviven tu piel Que se ve todo rico Entonces Esto es lo que yo estoy usando Ahorita Y que compré Y también les voy a recomendar Este que me encantó Este es de Body Shop También Este es ¿Qué se llama? Camomil O sea Como manzanilla ¿No? Que es un desmaquillante Es waterproof O sea Que remueve A prueba de agua Y es con manzanilla Y aceites Y es B De esos que tienen Como aceitito Así súper rápido Así Te despinta todo Entonces por eso Yo ya lo había probado ahí Me encantó Y volví Este está En 215 Pero les digo Que hay promociones Siempre de 2x3 3x2 No sé Cosas de esas Y te salen un poco Más económicos Después otra cosita Que compré Que es Ay Esta Esta es que me recomendó Mi amiga Las de Infalib Infalib Pro Glow Yo me compré En el tono 207 Que me quedó Bien De hecho Ahorita la traigo No sé Cómo se ve Y La luz La luz no me ayuda mucho Pero Me gustó Sí me gustó Bastante Y súper bien Porque Miren Tengo Dos Porque ahorita Justo en Walmart Ahorita que estoy En Que estoy A 5 de Julio 5 de Julio 5 de Julio El 2017 Por si ven este video Después Ahorita está En Walmart Muchas promociones Que te dan Por ejemplo Dos Como Por Por 220 Pesos O sea Está como A dos por uno Casi Muy económica Y muy padre Entonces Esta ya la compré También Aproveché Y les digo Están también Muchos Rimmel Del Rimmel Nunca he tenido Así como que Una marca en especial Pero vean Este Este es como De efecto Marimposa Y no sé Qué cosa Pero Se ve muy padre Igual Por 200 No sé qué Te daban los dos Al precio De De uno Te dan dos Entonces Quieren ir Pueden ir También aproveché Y me compré Este Que me encantó Que es este Que traigo ahorita Se llama Color Beach Ay casi No se ve No sé Pero es súper bonito Voy a poner este Aquí Mira Ay está Súper Súper Bonito Aquí lo ven Como muy rojo Pero es como Un rosa Rojo Está hermoso Hermoso Así Me encantó Y este Les digo Es de L'Oreal Y Ay es que yo No sé ponerle Estas cosas Ay no se ve Bueno pero es Color Rich Color Rich Mate 228 VIP Entonces Este me gustó Mucho Y de hecho Que les digo Que ando con la manía De comprarme cositas También me compré Este Que este es de Revlon Esto también me lo compré En Walmart Porque está todo Les digo A muy buen precio Es como Como oscurito Cafecito Así como cafecito Está muy bonito Y este es Rose Velvet 130 Y el otro Que me compré Aquí está Este también me encanta Pero este es como Más moradito Es como un rosa Pálido No No Así como un moradito Rosa Pálido Está hermosísimo Hermosísimo Es que Les digo La luz No ayuda Muchísimo Pero este es Sassy Mauve Sassy Mauve 4 4 63 No Es que No se puede ver Muy bien Súper mal Prometo invertir En una cámara Pronto Prometo Para tener Mejor calidad Aparte yo estoy Ahorita grabando En el celular Y pues Este lado De la cámara No tiene tan buena Calidad Como el otro Pero No me puedo ver En el otro Entonces Pues ya Otra cosa Que les quiero enseñar Esta paleta Súper padre Yo les digo Que no la de comprarme Mucho Pero me compré Esta Que es muy famosa La he visto En facebook En facebook En youtube Me encantó Esta es Naked Naked chocolate Y trae unos colores Súper bonitos Les digo Parece Las pinturitas Que me compraba Cuando estaba chiquita Los diseños Pero pues no Pinta muy bonito O sea Los ves así Y miren O sea Cafecitos Claritos Me encantaron Los moraditos Este brillosito Me encantó O sea Trae Este también brilla Muy padre Es muy padre Este cafecito También brilla Estos son mate Muy bonita Me encantó Y se las recomiendo Mucho 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 Me gustó Luego también Me compré Miren Me compré esto Que se supone Para dar Así Ay no sé Para marcarte Y todo No lo he usado Tengo que checar Y aprender Y luego Les voy a mostrar Si me hago Como un maquillaje Más Elaborado Con esto Les voy a mostrar A ver que tal También me compré Esto les digo Que está en Walmart También En promoción Son rubores Miren De Revlon Este es como un rosita Que parece rojo Aquí en la cámara Es un rosita Está a super precio Les digo Como doscientos Veinte Doscientos Pesos Doscientos No me acuerdo Rosita Y este Este ni siquiera Lo he abierto Es como un champán Con brillitos Muy padre Se llama Dare to Bear Es un shimmer Muy muy bonito Muy bonito Y ¿Qué más? Ah Esta Para contornear La paleta Esta para contornear También me compré Este Este me lo compré En Sam's Que venía Este kit Así Y con un delineador Líquido Que yo no uso Porque les digo No me pinto mucho Pero lo intenté Me quedó muy padre Ahorita no lo traigo Pero es un kit Muy padre Y valía como Doscientos Ochenta pesos Ni trescientos No llegaba a trescientos Pero vean que padre Este trae Para contornear Este Y este Para dar Brillo Luz Es un iluminador Este Y trae aquí Su espejito La brochita Se me hizo muy muy padre Porque con este Rápido Te delineas Te das tu luz No sé Muy práctico Me gustó Y este delineador Y este rímel Este rímel Pinta demasiado O sea Es como que muy Muy grande Y no me gustó Porque es medio grumoso Pero sí sirve Típico cuando vas a salir En la noche Que tus pestañas se vean Más pronunciadas Este Un poco Y luego ya te pasas La que te peina más ¿No? Yo ahorita traigo poquito ¿Y qué más? Ah Estos Estos que me encantaron Ya es lo último Este Este de NYX Me gustó mucho Es un primer Que eso que va Después de tu crema Me quitante Es para Antes del maquillaje Para que te Agarre mejor Dicen las expertas Yo no sé Pero a mí me encantó Me lo pongo Después de la crema Hidratante Este es de NYX Hidratoge Se llama Primer Base Este me gustó Bastante Me costó como 360 No sé cuánto Como 360 Y este También me lo compré Este me lo compré En The Body Shop Este se llama Wonder Blur Este fue mi favorito Este me encantó Este como que queda más Yo lo quiero por esto Para taparme los poros Por si a ustedes Les pasa igual Este se los recomiendo Para tapar los poros Aquí tengo como Muchos poritos Entonces me lo pongo En estas partes Donde tengo más Poros abiertos Y queda súper suavecito Entonces el maquillaje Te queda mejor Te agarra mejor Y queda todo bien suavecito Entonces puedes usar Cualquier primer Pero yo he probado Estos dos Y los dos me encantaron Entonces se los recomiendo Y mi favorito Todavía más este Este es de hierbas De té verde No sé Algo así me dijeron Yo Ay sí Todo eso lo quiero Y este me gustó Mucho 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 más Y por último Ajá Por último Este Que dice Femme Couture Mineral Effect Es un bronzer Es un bronzer Que es de hecho Con lo que yo me pongo Como mi piel es medio Morenita Morenita clara Pues me pongo así Bronzer rápido Les digo Maquillaje express Mamás Eso es rápido Tu crema mectante Primer Maquillaje Bronzer Listo Vámonos Entonces Este me gustó mucho Está súper bonito Brilla Bastante Miren Hoy es que les digo Mi luz Pero brilla Muy bonito Y lo último Este Siempre había querido Uno esto Para pintarme Bueno Arreglarme las cejas No me las he arreglar Pero Me la pinto así tantito Y cambia bastante Entonces si quieren intentarlo Nunca lo han hecho Yo creo que No sé si todo el mundo lo hace Yo no lo hacía Pero bien bonito O sea Si tu cara Si cambia Cambia O sea Ahorita no las traigo arregladas Ni pintadas Ni nada Pero si le da como No sé Otra tonalidad A tu cara Entonces Esto es lo último Según yo Si Entonces espero Les haya gustado Les sirva Mamis Algo de esto Que ustedes quieran comprar Todo lo que les mostré Se los recomiendo Todo me ha gustado mucho Les dije Algunos precios Compré Casi muchas cosas En Walmart En Sam's En Liverpool Pues son las tiendas Que normalmente visito Entonces Pues espero les guste Y nos vemos A la próxima Otro videito Si quieren de algo en especial Escríbanme aquí Les mando muchos saludos Muchos besos Hasta la próxima Bye bye